Pedro Álvarez, integrante de la actual directiva de la Federación Deportiva Nacional de Vox, vio a conocer la realización de un torneo nacional de esta disciplina deportiva en nuestra ciudad. El directivo informó que la idea es que Trujillo tenga presencia en los próximos Panamericanos. Se ha programado a nivel nacional, nosotros hemos solicitado, sobre todo, programarse acá en un evento, campeonato nacional en el mes de septiembre, organizado por la Federación y el apoyo de las instituciones de la UCB. ¿Qué categoría vendrían? Juveniles y cadetes. ¿Hay fecha ya todavía? Exactamente, ya está, o sea, la fecha tenemos el 22 de septiembre. El dirigente vio a conocer también la reestructuración de la actual directiva en nuestra liga local para la elección del nuevo presidente de la misma, por lo que se convocará a elecciones con la presencia de los clubes afiliados. Bien, invitar a los presidentes de los clubes que se habían constituido la Liga Deportiva Digital de Trujillo y como ahora estoy convocando, gracias a los televidentes, invitar a los dirigentes de los clubes, Orlando Romero, tenemos a Academia Oliver, hay cuatro clubes que están invitados para el día miércoles 10 a las 7 de la noche en el Coliseo Gran Chimú. Convocar a la nueva directiva para trabajar ya en sí con apoyo de la federación. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!